Música Ay, esta señora, ¿qué le pasa si quiere meter? No le voy a dar permiso, que se levante temprano si quiere. No hombre, yo no voy a llegar tarde por su culpa. Mira qué hora es. No, vamos a llegar tarde al colegio, hijo. Música No le daré permiso a meterse a esa niña. Sé que le cuesta más con esa muleta, pero no me retrasaré por su culpa. Música Hola amiguitos, pero ¿qué estamos observando en esta situación? ¿Por qué será que Juancito no quiere ser cortés con su compañerita? Mira, ¿acaso no se fija que a ella le cuesta mucho caminar y le hace daño estar tanto tiempo de pie esperando para poder comprar? No sé si Juancito sabe que es la cortesía, pero sería bueno que Juancito aprendiera sobre este importante valor. Imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si la situación fuera al revés y fuese Juancito el que anduviera con muletas y le costara movilizarse como pasa con su compañerita? Mira, piensa por un momento, ¿cómo se sentiría Juancito si su compañera lo viera con dificultad y no fuese cortés con él? Niños, hoy aprenderemos el valor de la cortesía. Este es un valor que es más fácil comprender cuando somos nosotros los que somos beneficiados. Música Yaqui, yaqui, ven aquí, toma mi lugar en la fila, así no esperas tanto para comprar tu refrigerio. Gracias Juancito, eres muy amable conmigo. De agradecimiento te invitaré en refresco. Música La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre. Es amabilidad, consideración y buena educación. Grandes y chicos debemos practicarlo siempre. Para mí la cortesía es cuando mi mamá llega cansada a la casa y yo le llevo sus pantuflas. Para mí ser cortés es ayudándole a mis compañeros a hacer sus tareas. Para mí la cortesía es cuando van dos personas en el mismo lado en vez de quitarlos, dejarlos pasar y luego pase yo. La cortesía para mí es ayudar a mi abuelita a bajar las gradas. Juancito, lo mismo de siempre, esta gente no se levanta temprano. Mira qué horas son, vamos a llegar tarde por esta gente al colegio. No hombre, que se levanten luego. No papi, dale el paso, ya verás que bien se siente ser cortés. Está bien Juancito. Música Tenía razón hijo, tenía razón. Ya lo ven niños, ser amables y bondadosos con los demás es muy bueno. No hay nada mejor que seguir el ejemplo de Jesús. Él siempre fue muy cortés con todos. Sigamos su ejemplo. La Biblia dice en Efesios 4.32 Que los dos sean buenos y compasivos unos con otros. Así que practiquemos la cortesía siempre. Hasta la próxima. Música Música Música